Música Este nuevo método de como pasarle carros a tus amigos Como tener carros gratis En GTA V Online, Playstation 4 Xbox One o hasta PC Vale chicos, lo único que tenemos que hacer Es buggearnos y si no sabes buggearte Te voy a dejar un click en 1, 2, 3 Música 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 Ok chicos, una vez bueno ya acabando de ver Ese click que vieron que es muy fácil Si tu tienes alguna duda de como buggearte Sigue en mi Instagram que va a estar apareciendo en la descripción Suscríbete al canal de mi amigo Triples678 Que va a estar en la descripción No olvides suscribirte al canal de FreeSlayer Al canal de Iván García GT Ya que vamos a estar regalando una cuenta chetada Al full cuando lleguemos a Bueno cuando yo llegue a los 25 mil vale Así que bueno chicos, ahora si lo que tenemos que hacer Una vez viendo a nuestro amigo buggeado Como vamos a saber que nuestro amigo está buggeado Ok, nos metemos a opciones Entramos al mapa y vean chicos Nuestro amigo no aparece aquí Y le decimos que se mueva tantito Y vean chicos Es nuestro amigo el que está aquí Vean, ahí está Pero no aparece en el mapa El mapa de él tiene que aparecer totalmente negro Vale Así que bueno chicos Ahora lo que necesitamos Es el centro de operaciones móvil Es el único requisito que tenemos Y necesitamos El estacionamiento del casino Que el estacionamiento del casino Te lo dan cuando pagas Creo que una membresía de 500 Que esa membresía Hasta la puedes en una tienda Y te ganas esos 500 dólares Ok Así que bueno chicos Después de tener el centro de operaciones móvil Tenemos que tener cualquier carro de la calle O un carro Por ejemplo Un LRH8 Cualquier vehículo Vale chicos En este caso yo tengo una moto de la calle Que me conseguí La verdad que me gustó Para grabarla en el video Así que lo que voy a hacer Es sacarla chicos Y voy a decirle A nuestro amigo Que está buggeado O ustedes le dicen A su amigo que está buggeado Que se suba rápidamente al vehículo También tengan mucho cuidado Ya que su amigo puede Que como no lo ven Lo puedan atropellar Ok Le decimos a nuestro amigo Vamos por él Para que no camine tanto Y no se haga tan largo el video Donde está Acá está chicos Una vez diciéndole Le decimos a que se suba Le decimos súbete Ok Una vez hecho esto chicos Entramos al centro de operaciones móvil Entramos a esta parte Y le vamos a apretar flechita derecha Ok Flechita derecha chicos Y se nos va a apoyar la pantalla Como pueden ver No podemos hacer nada Lo que le vamos a decir a nuestro amigo Es que se baje Vale Le decimos a mi Bájate Se tiene que bajar Le decimos que se vuelva a subir Y rápidamente Nos volvemos a ir Al centro de operaciones móvil Una vez haciendo esto Ok Nos vamos rápidamente al centro Al centro yo Al casino Al estacionamiento Al casino Le apretamos estacionamiento Nos vamos a PC Nos salimos Se puede decir que del juego Volvemos a apretar Le apretamos muchas veces X Y vamos a estar buggeados Como ok Estacionamiento Nos salimos Y vean chicos Vamos a estar Lo que viene siendo buggeados Permanentemente No nos vamos a poder mover Ni mucho menos Ok En este caso Nosotros vemos a nuestro amigo Y nos vemos nosotros en el mapa En el caso de nuestro amigo No nos ve vale Al momento de que nuestro amigo Buggeado Nos vea Sentados Así como Estamos aquí En el caso de nuestro amigo No nos va a ver Lo que se puede decir En la moto Vale Una vez apareciendo en la moto Nuestro amigo Lo que tiene que hacer a continuación Es rápidamente Decirnos que Ya aparecimos Se baja Y nosotros vamos a entrar Al estacionamiento Y la pantalla Se nos tiene que poner Totalmente negra Ok Así que bueno chicos Vámonos un poquito A cámara rápida En lo que carga esto Ok chicos Vean En este caso Mi amigo ya se bajó Y nos va a aparecer Que está en la moto Así que bueno Ya salió lo que viene Siendo este trucazo Así que bueno chicos Vamos a aparecer En la pantalla negra Infinitamente Lo que nosotros Tenemos que decir A nuestro amigo Es que se vaya A una actividad Bueno Se vaya A una actividad La misión De un trabajo De titanes O un trabajo De titanes Así que bueno chicos Se tiene que ir Obligatoriamente Chicos Se tiene que matar Se tiene que desbuggear Para que Rockstar Lo deje entrar A la actividad Ok Una vez entrando A la actividad Lo que nuestro amigo Tiene que hacer Es hacernos Juego colectivo Para que nosotros Podamos unirnos Vale Así que bueno chicos Esto puede demorar Un poquito En lo que nuestro amigo Se suicida Dentro de la actividad Y mucho más Vale Así que bueno chicos Esperamos rápidamente Nosotros A que nuestro amigo Se une un trabajo De un trabajo De titanes Y nos haga Un juego colectivo Vale Así que esperamos Y nos vamos Un poquito A cámara rápida Y al momento Ok chicos Una vez ya entrando Viendo el juego colectivo Y ya entrando Nos va a aparecer Tenemos que esperar A que nos aparezca La primera alerta Al momento De que nos aparezca Le decimos A nuestro amigo Que se salga Del juego colectivo Ok En este caso Yo todavía no le voy a decir Porque todavía no me aparece La alerta Al momento De que me aparezca La alerta Del juego colectivo Y le digo a mi amigo Que se salga Y rápidamente Nuestro amigo Se tiene que salir De la actividad Ok Así que bueno chicos Esperamos a que nos cargue La alerta En este caso No me carga Ok chicos Por una extraña razón Ok Ya me apareció La primera alerta Ok Ahora le decimos A nuestro amigo Que se salga De la actividad Y nuestro amigo Nos tiene que avisar Por el micrófono Por el grupo de voz Que ya se salió De la actividad Que ya está En el modo libre Ok Esperamos a que Nuestro amigo Nos diga eso Esperamos rápidamente Aquí va a estar Esperamos Esperamos a que Nuestro amigo Nos diga Cuando nuestro amigo Si se tiene que salir Nuestro amigo Cuando nuestro amigo Se salga Nos tiene que decir Iván ya me salí O el nombre Que tú seas Por ejemplo Nos tiene que decir Ya me salí Ya estoy en el modo libre Así que bueno Estando una vez En el modo libre Chicos Lo que tenemos que hacer Nosotros Es apretarle X A la primera alerta Y nos va a buggear Ok Aquí va a poner No se pudo conectar A la sesión Le apretamos X Y vamos a aparecer Lo que viene siendo Buggeados Vale Así que bueno chicos Una vez apareciendo aquí Le apretamos rápidamente Muchas veces triángulo Y esperamos a que Caigamos Ok Esto puede pasar Así de sencillo chicos No hay ningún error aquí Ok Después de aquí chicos Lo que vamos a hacer Es volverle a llamar A nuestro centro Operaciones móvil Vehículo centro Y listo Ok Ahora lo que le tenemos Que decir a nuestro amigo Es de que Traiga el vehículo Que nos vaya a pasar En este caso Es el vigilante Y nosotros tenemos que Ir por nuestro centro O acercarnos hasta allá Ok En este caso Mi centro está aquí chicos Así que bueno Lo que le tengo que decir A mi amigo Es que traiga su vigilante Ok Así que bueno El vigilante está allá Entonces le voy a decir Que se venga por acá Ok chicos Después tenemos que Decirle a nuestro amigo Que se ponga Atrás del centro Operaciones móvil Aquí Se tiene que poner Ahí donde está la placa Pero sin el vehículo Claramente se tiene que poner Sin el vehículo Tiene que quitar el vehículo De aquí Ok Lo quito Bueno Lo tiene que quitar Ok chicos Muy importante El vehículo Que nos vayan a pasar Tiene que tener acceso A todos Si nos tiene acceso A pasajero Puede que no nos pase El vehículo Ok Así que bueno chicos Una vez ya teniendo Acceso a todos Tiene que ponerse Nuestro amigo En esta parte Ok Una vez entrando En esta parte Entramos Y nos va a aparecer Dos opciones Entramos a entrar solo Y nos unimos A un amigo Con diferente puntería Y después esperamos A que nos carguen Las alertas Ok Así que bueno Voy otra vez Ok chicos Esperamos a que nos carguen Las alertas En este caso Yo me unía A mi amigo Con la misma puntería Entonces lo que voy a hacer Ahora es volver Me salir del centro O no se si me vaya A salir por aquí Vale chicos Así que esperamos En serio Ok chicos Una vez entrando Solos al centro Nos va a aparecer esto Entonces entramos Con un amigo Con diferente Ok chicos Una vez entrando Un amigo Con diferente puntería Esperamos a que nos carguen Las alertas Aceptamos la primera Cancelamos la segunda Y ya vamos a estar Lo que viene siendo Invisibles Ok Ahí está Estamos invisibles Ahora lo que tenemos Que hacer rápidamente Chicos Es subirnos al vehículo Lo que nos vayan a pasar En este caso Es este Así que nos subimos Y chicos Una vez ya subiéndonos Ahí va a estar apareciendo El vehículo En lo que viene siendo El centro Lo sacamos Chicos Y rápidamente Ya tenemos el vehículo Lo que viene siendo Duplicado Ok Así que bueno chicos Espero que te haya gustado Bastante este video La verdad que está Súper sencillo Está muy práctico La verdad Cuando ya lo empiezas A hacer ya Varias veces Así que espero que te haya gustado Bastante este video La verdad que está Súper fácil No tiene ninguna complicación Vean Ahí están los dos vehículos Si yo me bajo Nos va a aparecer En el mapa Que el vehículo Ya es de nosotros Vean Vehículo personal Ahí está Espero que te haya gustado Bastante este video No olvides suscribirte Al canal De triple 678 Al canal De free slayer Y a mi canal Vale Espero que te haya gustado Bastante este video Dale like Suscríbete Activa la campanita Adiós